Estamos muy contentos de poder contar con la participación y el patrocinio claro exclusivo de la marca salud y es por eso que en este momento en el set nos acompaña nuestro querido René Bendaña encargado pues de la marca salud queremos preguntarle y que sea él quien nos cuente cómo surge la idea de poder crear unos jugos 100% naturales y que se pueda sentir la diferencia entre este y tal vez un jugo que de verdad posea químicos y que tal vez nos digan es natural Muchísimas gracias Helen, buenos días, en primer lugar quiero felicitar a todos los hondureños en su independencia y ojalá pues que el sentido de patriotismo, de sentimiento de amor a la patria, la bandera de nuestro himno, nuestros símbolos sagrados salgan a florecer en este día y que perduren a través del año, no solo hoy porque ser hondureño no significa salir a desfilar el 15 de septiembre, sino que ser patriota todos los días del año En respuesta a tu pregunta, Helen, salud nace de una necesidad de darle valor agregado a la fruta que tenemos nosotros en la finca siendo los citricultores independientes más grandes de Honduras para darle un valor agregado a la fruta que no tiene valor comercial por cuestiones estéticas, porque está manchada o muy pequeña entonces nació la idea de sacarle jugo a la naranja y pues creamos la marca Zulot llevamos más de tres años, casi los cuatro años consolidando la marca y hemos logrado en la zona norte de Honduras llegar a tener un producto 100% natural muy saludable y pues con muchas expectativas de expander ¿Qué ediciones o qué distintos sabores pueden encontrar las personas de este producto? Pues tenemos un montón de variedades de sabores, tenemos limonada rosa, tenemos naranja naranja con zanahoria, tenemos té frío, tenemos maracuyá, tenemos jamaica, limón puro concentrado y estamos expandiendo más marcas, tenemos una nueva línea de productos que estamos desarrollando que son unas aguas saborizadas 100% naturales para aquellas personas que no les gustan tanto el agua y quieren un agua con un saborcito, así que tenemos mucho, tenemos mucho para promocionar, para expander y Salud está naciendo, está en etapa de pañales todavía y va a crecer un montón ¿Hacia dónde va Salud? ¿Hacia qué visión se está enfocando? No solo a nivel nacional sino que regional, a nivel de Centroamérica y exportar Ya exportamos con la marca Salud unos limones a España, mandamos el primer contenedor a España donde lo vamos a distribuir en la zona centro de Madrid y pues vamos a contar con una exportación de 3 a 4 contenedores semanales de limón Así que la marca Salud está no solo en las mesas nacionales sino que está llegando a las mesas europeas En lo personal me llama la atención el nombre, ¿de dónde surge este nombre Salud? Muy interesante la pregunta Salud es una simbiosis de dos palabras Salud en francés quiere decir bienvenida, es como una bienvenida y en catalán es salud Entonces salud lo que quiere decir es bienvenidos a la salud Algo bien interesante porque nosotros lo que estamos promoviendo son productos 100% naturales No tiene ningún tipo de preservante, ningún tipo de químico Todos son productos 100% naturales Y si yo me decido a comprar, que en lo personal creo que me quedo con la limonada rosa Si decido querer consumir este delicioso producto, ¿dónde lo puedo encontrar? Estamos en todos los Primark, en San Pedro, Sol y Entusial Estamos en supermercados de los Andes Estamos en los coloniales Y próximamente vamos a entrar en las colonias Vendemos también en algunos restaurantes, hoteles importantes Así que estoy seguro que más que alguno ha probado nuestros jugos sin saber que son jugos de salud Pero estamos creciendo, ampliando mercado Estamos ahora mandando nuevos clientes a la zona centro, sur de Honduras Pero principalmente en puntos de venta, esos son Alrededor de toda nuestra transmisión hemos visto que en la primera calle están unas hermosas chicas Y también unos chicos regalando jugos de salud ¿A qué se debe esta iniciativa? Porque queremos además de apoyar a las personas que están desfilando y con mucho calor Obviamente es consolidar la marca Queremos dar a conocer la marca Queremos que la gente lo pruebe y que vea si es diferente No somos jugos tradicionales que son de concentrados Sino que se marca la diferencia Es un jugo como que se lo hicieran en su casa Y realmente de ahí vinieron las recetas Las recetas vienen de los jugos que hacen en las casas Y lo que dicen nada más es industrializar esa receta Pero es un sabor casero Me comentaba que hace cuatro años surgió la idea y el proyecto Pero ¿cuál ha sido la aceptación que ha tenido jugo salud en toda la sociedad? Muy bien, a tal grado que hay una marca de jugos muy grande y tradicional Que ya nos han copiado dos sabores La limonada rosa y la naranja con zanahoria Así que eso me hace sentir muy bien Muy bien porque quiere decir que lo estamos haciendo muy bueno Y este pues justamente este limonada rosa es muy delicioso Y como les comentaba anteriormente Yo me quedo con mi limonada rosa porque es muy delicioso Y con el permiso de todos pues quiero poder disfrutar nuevamente de este sabor Y todas las personas que han transcurrido aquí en la primera calle Han disfrutado justamente de este sabor, ¿verdad? Justamente de limonada rosa Así es, y ese es el producto que más se vende Es la mamá de los pollitos como decimos nosotros en salud La limonada rosa es exquisita, es 100% natural Y lo que le da el color rosado es la granadina Es una concentración de jugo de granadina Lo que le da ese saborcito rosa Pero en sí es una limonada 100% natural Se siente limón puro, ¿verdad? Así que es muy refrescante, lo recomendamos Para las personas diabéticas también es azúcar integral No contiene mucho nivel de azúcar Así que es muy saludable Y lo recomiendo a todas las personas que no lo han probado todavía El jugo de salud Que se aboque a algunos centros de venta Y pues que los compren, no se van a arrepentir Y así como yo disfruté de mi jugo de salud Limonada rosa Nosotros también les invitamos A que se dirija a los distintos centros de venta Donde puede adquirir no solamente este Sino los demás sabores Que también otro delicioso sabor Es el de maracuyá, el de jamaica De los cuales he tenido oportunidad De poder saborear y degustar Así que nosotros les invitamos De parte de toda la familia de Iconos Magazine A que disfrute de esta propuesta totalmente natural Jugo de salud Y de la bienvenida a la salud A su cuerpo, a su organismo Para que pueda mantener activas esas energías Y pueda comenzar muy bien su día Porque no solamente en el desayuno, ¿verdad? ¿También puedo acompañarlo de mi comida favorita en el almuerzo? Bueno, sí, no solo comida Hay personas que les gusta con bebidas alcohólicas Hacer unos mixes muy deliciosos Así que la gente mayor Le gusta utilizar estos productos también Con su bebida magia De distintas maneras También tenemos conocimiento De que hay una versión de 500 mililitros En concentrado de limón ¿Para qué específicamente es esa edición de limón? El concentrado de limón se utiliza para cocinar Para tragos, para margaritas Para ceviches Para lavar pollos Se utiliza mucho Es bien práctico porque en vez de estar exprimiendo Un montón de limones Para que tengan una idea En un litro, en un 500 ml De limón concentrado Hay alrededor de 30 limones Se ahorra la tarea de estar exprimiendo 30 limones Y pues ahí lo tiene Dura El ácido cítrico por naturaleza Es un conservante natural Es un preservante natural Entonces dura hasta 45 días Refrigerados Sin que se arruine Así que es muy práctico ¿Cuánto anda el precio? Para poder saber Más o menos el precio Pues el precio anda alrededor de Entre 15 a 22, 23 lempiras El de 500 ml En los puntos de venta Quiero que sepan que El producto salud No lo pueden comparar con los jugos Concentrados naturales Porque el proceso de De fabricación y producción Es muy extenso Es natural No utilizamos materia prima Que no sea Concentrado Es la naranja pura El limón puro La maracuyá pura El té frío Es de hojas importadas Que nosotros lo hervimos El proceso de producción De la maracuyá Igual es De la mera fruta Tenemos otro De la jamaica Nosotros hervimos La flor de jamaica también Todas las materias primas Son 100% naturales Por ende La calidad Va a mano del precio El precio es un poquito Más elevado Que la competencia De los jugos Digo De los jugos Concentrados Pero no tan elevado Para no Marcar tanta la diferencia Que no lo puedan comprar Es un precio A aceptar Así es Y toda la comunidad Sanpedrana Ya ha podido disfrutar De esta degustación De los jugos salud Y específicamente De la limonada rosa Que creo que ha sido El boom El boom de todos Y ha sido como que La vanguardista El sabor vanguardista En jugos salud Pero no se olvide Que igual puede Probar Y puede disfrutar De los distintos sabores Que salud Trae para usted Jugos 100% naturales Delicioso Y vienen de una De una granja O de Bueno sí De específicamente Que se ubica En el Negrito Lloro ¿No? Así es Aquí la finca La tenemos aquí En el Negrito Lloro Somos los productores Independientes Más grandes de Honduras Y tricultores Y pues Somos 100% hondureños Bueno Muchísimas gracias René Por la entrevista Y poder compartir Aquí con todos Nuestros seguidores Acerca de salud Y pues disfrutando Mi jugo salud Nosotros nos vamos A una pausa comercial Pero después regresamos Con más de esta transmisión Especial Aquí a través de Iconos Magazine ¡Gracias!